Dímelo, dímelo, ya se me soltó el reloj, oye, así de activo estoy, dímelo, así de revistamos, así de duro va a quedar esto, ahora estamos activos, la Clara y Show, otro episodio más, ando como siempre con cartas y hoy estamos con uno, papi, de la casa, de Caguas, Puerto Rico, una bestia Bernier, chocala ahí, papi, activo, que es la que hay, Bernier, activo, todo bien, nada más, agradecido con la oportunidad que ustedes me brindaron, verdad, ustedes saben que desde hace un par de tiempo, se los dije que soy fanático de ustedes full, veo los podcast de ustedes a cada rato, cuando no estoy bañando, cuando estoy comiendo y eso, y yo siento que en verdad, como les dije, ustedes van a llegar súper muy lejos en esto, gracias papi, gracias, muchas gracias, y gracias también por darnos toda la oportunidad, estamos activos, estamos activos, como empezaste, cuando, de chamaquito, a qué edad, tú dijiste, mira, me gusta la música, quiero hacer esto por el resto de mi vida, pues mira, en verdad, yo empecé a los ocho años, a los ocho años, este, me recuerdo que la inspiración fue desde el disco de Cosco, El Príncipe, o sea, desde ahí, demasiado, cabrón, de la, no me acuerdo cuántos, cuántos track era, pero de verdad, de la, de la una al final, muy cabrón ese disco, y me, y me, y me, 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 me inspiré de eso, y empecé a escribir, pan, 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 pan de cosas, con mi hermano, con el, con el, con el que era mi hermanastro, pan, 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 escribiendo un par de cosas, con, el canta también, ¿verdad? Sí, con Roytan, Roytan, saludos a Roytan, digo, este, y nada, después de ahí, yo escribí unas loqueras, que si, ah, me llevo tu bata, me llevo tu bata para el carro, que si el señor bajando de escalera, unas loqueras cabronas, pero... ¿Quieres seguir el flow, Mariano? Sí, yo quería, yo quería copiar eso mismo, y después de eso, este, empecé a escuchar Kendrick Lamar, y ahí fue que empecé a mezclar la poesía, con, este, en la música y todo eso, y escribía muchos poemas, muchas cosas, y de ahí fue que, literalmente, fue que, que yo, me apasioné de la música de una forma, que yo, que yo dije como que, wow, yo siento que puedo ir muy lejos, hasta que, y cuando, o sea, solté mi primer freestyle, porque también yo soltaba freestyle, que yo lo sabía, en Facebook, y cuando yo vi ese, ese apoyo que tuvo, o sea, ese feedback que tuvo ese primer freestyle, yo dije, wow, en verdad, vamos a meterle, esto es serio, esto es pa' serio, exacto, y nada, de verdad que hasta el sol de hoy ha sido, bendición tras bendición. ¿Y te gustaban mucho los freestyles? ¿Te gustaba esa vuelta? Sí, sí, pero, pero, era una manera de, de sacar lo tuyo, era tu manera de. Exactamente, yo lo escribía en las clases, Hacho, muchas veces pichaba los trabajos, y lo que me pasaba era pam, 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 escribiendo, escribiendo, pero no, Hacho, no es lo mismo. Gastar letras. Claro, cuando yo empecé en SoundCloud, el primer tema que yo sumé fue de Preview del Vidal, y ese tema, este, ahí fue que yo, me encontré como tal, mi voz para cantar, y todo eso, que ahí Gordi me dice, cabrón, tú, caramba, Y es verdad que tú rapeabas, nada más. Yo tengo varios pizzas, yo me acuerdo, pam, comiendo, y llego, y zumbó de una, porque yo tenía algo escrito ya en las notas. ¿Te llegaste ready? Yo llegué ready, pam, para tirar. Para la guerra. Tire de una, pam, pam, y después de eso, voy, creo que fue una semana después, y empiezo, y sale prohibido el Vidal, y salen otros temas más, que se yo, y ahí fue que me dice, Gordi, me dice, cabrón, tú cantas, que se yo, y ahí fue, pues, yo dije, Hacho, pues dale, vamos a empezar a meterle, y empezó a meterle, van, cantadito, que se yo, en ese flow trap, ahora en B, y todo eso. Y ahí fue que empezaste a grabar producciones. Producciones como tal, sí, temas serios ya. ¿Serios? Y tu primer productor entonces fue Gordi, el primero que te tocó en un estudio como que el ni se fue Gordi. Gordi, sabes, con él yo, es que en verdad, yo lo veo a él como un hermano y como un papá, ¿me entiendes? Desde el principio siempre me habló las cosas bien claras, me desarrollé con él bien cabrón dentro de la cabina, muchas cosas, ¿verdad? Me coachaba, me decía muchas cosas para inspirarme, y para el bien también. Y eso es importante que los artistas lo reconozcan, porque muchos artistas tienen un ego bien grande. Y se muerden cuando el doctor le dice. Hacho, ¿por qué este se queja tanto y me quiere cambiar si yo estoy duro, me entiendes? Como que ese, pero el dejarse coachar llega, ¿me entiendes? A la mejoría. No, pero realmente, sabes que, yo siento tanto agradecimiento por ese cabrón, ¿por qué decirlo así? Es que fue una persona que es tan fundamental en mi vida, que de verdad, yo no encuentro ni el valor, ni dinero, nada, para poder agradecerle. No sé cómo hacerlo, sino es que nos peguemos todos juntos, ¿me entiendes? Exacto, es que él se jodió, él fue que se jodió contigo. No, papi, esa es la máquina, esa es la máquina. Por tanto, eso. Con Gordy, cuando veas esto, sabes que te amo con cojones. Gordy la bestia, el primer productor en darte la oportunidad. Sí, papi, por ley. Entonces, en SunCloud empezaste a tirar y empezaste a colaborar con un par de gente ahí de Caguas, empezaste a envolverte, ¿con quiénes fueron los primeros así? Con el primero que colaboré fue con Yari, con Yari y con Bambi, y con Yorian, porque ellos antes eran Yorian y Bambi. Exacto. Y entonces, después fue con Bambi y todo eso. Pero esos fueron los primeros, y con Khalil, que ahora mismo está preso y eso, pero saludos para Khalil. ¿Ese es Villafaña? Sí, Villafaña. Este, con él, con King Gómez, de Valletolima, también, papi, que un palo tantiel, que fue con él, me acuerdo. Esos palos estaban en 12 saliendo ahí. Cabrón, ahí en 12, empezando 12. Este, tu código con Borrero, que ahora mismo está en los caminos del señor, papi, también. Le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando a Borrero, lo hemos visto. Súper bestia, súper bestia. Y nada, en verdad que, así con, no me recuerdo muy bien, demás temas así que ya colaboraron, los demás, yo creo que eran solos. Pero, pero como tal, fue con los del Codillo, mi amigo. Sí, los de Yari, los de Yari. Es la parte de los que creyeron, y eso es bien importante, porque, de verdad que al principio, uno se siente como que ya, lo bueno, y si les digo para colaborar, y pichean, y es bueno, yo no me sentía así. Yo no, yo me sentía como que, como que ha hecho, yo quiero, yo quiero hacer mi vuelta solo, o sea, y crecer solo, y que la gente me vea solo primero, y que me la den solo primero, para que. Entonces yo ir a colaborar. Exactamente, exactamente, eso siempre fue mi pensamiento, hasta todavía tengo ese pensamiento, que yo siento que un tema solo, este, puede dar mucho más resultados, ¿me entiendes? Sí, sí, algún, un tema solo da, da saber lo que tú eres, como que es como que, mira, esto soy yo, corillo, si, si tú quieres escuchar el chanteo de, de otro, porque te corre mal el flow, un poco, pues está bien, hacemos collab también, pero, tu tema solo, son los que identifican a uno, y los que, y los que rompen de verdad, ese sí es Adonis. Sí, ese sí es Adonis. ¡La verdad! Ahí llegó el Kiri, cabrón. Claro, cabrón, entrevistito. Es verdad, si, si no fuese el Kiri, no parábamos la entrevista, pero el Kiri es una bestia. Este es familia también, este es mi hermano. El Kiri llegó a roncar ahí. Papi, vamos a seguir, tranquilo. Era el Kiri, la bestia. Era, se me olvidó hasta por donde íbamos, por SoundCloud, por el flow de SoundCloud, cuando estaba sacando esa música. Luego de que sales de SoundCloud, como quien dice, cuando fue ese momento que tú dijiste, ok, voy a dar el salto, voy a cambiar el flow, voy a empezar a tirar música por las plataformas y todo. Pues mira esto, ahí fue, ahí fue cuando, cuando entré en Vivo Music. Ok. Una vez yo entro a, 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 a la disquera, ahí es que las cosas se, se, se tornan serias de verdad. O sea, ahí la vuelta cambia completamente. ¿Por qué? Porque ahí, el manejo, todo, la distribución, todo, todo, todo cambia. O sea, y, y, cuando empiezo a soltar música, pues ahí sale por todas las plataformas. Ajá. La promoción es diferente. Este. Se mueven más. Se mueven más. Los videos, obviamente. Yo, yo para SoundCloud, yo no tenía, este, para hacer videos. Ya para, ahora en esta vuelta, pues hay una inversión. Este. Y nada. Si, hay un booking. ¿Cómo hice para eso? Todo, 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 todo tema que yo tengo ahora mismo, tiene videos. Y, y esa es la vuelta que queremos mantener, ¿me entiendes? Si, si, salir con todos los muñequitos. Exacto. Y salir a romperle una. Y con ese tema, y con el tema que yo salí, fue con sin manipulación. Exacto. Me acuerdo, 8 de agosto, 2019. Ese día yo nunca lo voy a olvidar. Papi, no. Yo me acuerdo que ese día que soltamos ese tema, fuimos, fuimos al pueblo. Lo pusieron, lo pusieron en uno de los negocios, papi. Y yo vi a todo el mundo perreando hasta abajo. Todo el mundo activo. Y yo dije, diablo. Y, y eso fue gracias al que yo, porque la pista de sin manipulación no era esa pista, era otra, este, súper diferente. La, 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 las baterías eran bien, bien secas, bien porquerías, en verdad. Sí, sí, una pista de YouTube, pero era una pista de YouTube. No, no era una pista de YouTube, pero en verdad, el producto estaba ahí. Sí, sí, sí. Hizo un trabajito ahí medio medio malito. Sí, medio medio malito. ¿Ese arregló el que yo? El que yo fue el que la arregló. El que yo fue el que la arregló. El que yo. Y, y papi, la, la puso el verdadero marroneo. Su chamaco la tiene, la tiene. No, papi, el que yo es súper talentoso. Este, de hecho. Él está en su vuelta ahora también. También hace sus vueltas. También hace sus vueltas. Constancia va a sacar el disco. Constancia, el disco, papi. En verdad, les deseo muchas bendiciones. Ese es también de los primeros productores que creyó en mí. Y, cabrón. Sí, que creyó en tu talento. Que lo vi hoy, este, por cierto, lo vi hoy hace tiempo que no lo veía, papi. Y, en verdad. ¿Trabajaron? ¿Fue para trabajar o fue que lo viste de casualidad por ahí? No, lo vi de casualidad, fue hecho. Y, en verdad, estoy loco por trabajar con otra vez. Tenemos un par de palos por ahí. Este... Sí, que fueron los primeros en creer en tu talento. Que no fue el que creyó por la pauta ni nada. Creyó porque iba a ti. Él iba a tu talento también. Exactamente. No, y sin manipuleo, papi. Ese fue el tema, papi. Ese es tu tema como que de introducción. De introducción, papi. Sí, hay que entrar al juego. Cabrón, yo iba a los parís. Y todo el mundo me cantaba el tema, pero gritaba bien. Y tú llegaste a hacer parís antes de sin manipuleo. Llegaste a hacer dos o tres, ¿verdad? No, lo que hice fue uno. El de Manuela. Pero tú ahí cantaste... Sí. ¿Cómo que se llama ese parís? Ese fue el del último parís. El último parís. El Bye Bye. Ahí fue que yo canté, y yo me acuerdo... Indecisión, Prohibido el Vidal... No me acuerdo con el otro. De San Claude. De San Claude, papi. Y también me los gritaron mis hijos de puta. De verdad, de verdad, ese sentimiento es otra cosa. En verdad es el mejor sentimiento. Yo creo que se hace música, para que la gente la cante contigo y se identifiquen. Es otra cosa, en verdad, de parte. Y entonces hiciste un parísito y después que salió sin manipuleo, ahí fue que empezaste... Ahí fue que empecé a hacer parís más seguido. Este... Literalmente ha hecho... Todas las parísimas que cogíamos había hecho... Partías. Partías desde que la gente... Sin manipuleo. Sí, que para ser un artista nuevo, eso es algo que es cabrón. Como que es bien raro que un artista le canten su primera canción en los parís, ¿me entiendes? Exacto. Los artistas la mayoría van a los parís a que los vean, y la gente está por sudado con el tradito, escuchando el flow, y el que le gusta lo cancha, pero que te canten un tema. Claro, y es que, oye, fue bien producido, o sea, se hizo con mucho cariño, con mucho amor. Y era un tema que tú te puedes identificar, o sea, con el concepto bien cabrón, ¿me entiendes? Ah, sí, es que ese coro está cabrón, ese coro está cabrón. O sea, cantaste ahí ese video del range también, como que de cantar, del flow, que... Por cierto, por cierto, ese video yo lo hice en RD hace dos años atrás. Y fue uno de dos videos que hice allá, que fue ese y el de Solo Una Noche. O sea, esos dos videos yo los hice allá en RD, papi, que esos dummies están muy duros. Por Baby Javi, saludo para Baby Javi, que se fue, papi, la bestia detrás del lente, con el verdadero equipo de trabajo, ¿verdad? Y muy duro. Hicieron unos videos cabrones. Trabajar con manejo mucho más fácil y te dedicas más a la música. Sí, porque es que, o sea, cuando hablamos de tu manejo, estamos hablando de que es la persona que te va a enseñar sobre el negocio, está detrás del negocio y es la que te va simplemente a encargar a decirte, mira, tú vas a hacer solamente música, pam, pam, entregame música, entregame esto, pam, pam, pam. Ideas, creatividad para las redes sociales, todo eso. Yo me encargo de lo demás. Yo me encargo de la distribución. Yo me encargo de hablar con tal persona, con tal persona, pam, pam, las relaciones y todo eso. Y en verdad es mucho más fácil, o sea, no te lo niego. Y obviamente hablamos de un capital, de un dinero que uno antes no tenía, ¿me entiendes? Exacto. Y entonces ahora, ahora al tener todo eso, pues es mucho más fácil para uno presentar un producto, ¿me entiendes? Porque es mucho más fácil para la imagen y todo. Sí, claro, el mismo video, los mismos artes, toda la vuelta, se lleva una vuelta completa. Todo cambia. Nada más el hecho de que la gente sepa de él. El pana está firmado. Exacto. El pana está firmado, el pana tiene manejo, el pana lo está manejando. Claro. Eso es como un rango, como subir de un lado a otro. Sí, porque están viendo, ok, vamos a suponer que vamos a hablar de un featuring. Ok, este, mira, este, para que haga un featuring con tal persona, mira, pero él está firmado, papi, todo va a ser bajo contrato, todo va a ser bajo los splits y todo eso bien hecho, ¿me entiendes? Que no va a ser, no se va a soltar a lo loco por ahí por SoundCloud, hay audio más y ya, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, y que tú, tú tienes un par de featuring luego de que está en vivo. Te tengo un cuento. Y con artistas de otros países y todo, ¿cuál es? De otros países. Quintana Music. Mira, Quintana, que papi, súper bestia allá de Colombia. Frankin, que ahí fue, ganas de mí, que eso es un súper hit, en verdad, súper hit, que es de RD, este, con Yonty, que es de acá, del patio también, o sea, del patio también, de en vivo también, papi, que saludo para Yonty, que está rompiendo también, tiene su propia esquina y está muy duro también. Estamos locos por hacer algo con él, nos hemos comunicado, pero no se ha podido cuadrar, pero pronto, Yonty por ahí, durísimo. Súper dura, en verdad. ¿Eso es? Este, con quien más, sí, es que, es que tengo muchas cosas, en verdad, que ni han salido, con Irán, ni han hice algo, este, un tema que es también un súper palo, con Yaudi, que es de RD, que no sé si sabes qué. Lo he escuchado, Yaudi. Mañana me muero, recuerda que, ese, ese, también hice un palo con él cuando fui para RD a grabar los dos videos. Este, tengo con Dylan Fuentes. Por allá fui a trabajar, tú fuiste para allá a grabar videos, a hacer música. Dylan Fuentes está con él. ¿Ya viste Dylan Fuentes? Con Dylan Fuentes tengo uno, lo que pasa es que eso no sale todavía, pero eso papi, ese es un tema que eso es mundial, en verdad. Dylan Fuentes es tiny, para allá arriba. Sí, sí, no, eso es otra cosa. Es caballo. Eso es otra cosa. Este, tengo uno con él, tengo, wow, que son un montón. Tenía uno con AX, también, pero no, 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 no creo que vayamos a hacer nada con ese tema. Voy a, voy a, voy a contar con él para, para hacer otro, para hacer otro palo, en verdad. Entiendo. Y... Algo así nos dijo Debian respecto a ti, como que tenemos un par de palos, pero no sabemos si hay un aviso. Sí, pero no sabemos qué va a pasar con eso, bro, en verdad. Pero ahora sí, o sea, featuring así, este reconocido con ellos, así, no, ahora mismo no me viene a la mente otro. ¿Con este que quieras trabajar ahora con tú? Guau, con este que quiera trabajar ahora mismo, este, ¿tiene que ser nuevo o mundial? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Exacto. Nos dices dos o tres nuevos y dos o tres mundiales. Ok, vamos a empezar con los mundiales. Con los mundiales, en verdad, este, uno de mis sueños... Bueno, bacho, van a ser cuatro, en verdad, cuatro. De los que tú quieras. Uno de mis sueños es grabar con Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, ya, pero... Kendrick, a la que se te dé Kendrick, cabrón, ese es ya el cielo, papi. No, papi, ese es otra. Papi, papi, en verdad, en verdad, para mí ese es top three de los mejores raperos. Estamos hablando de raperos, no estamos hablando de traperos. No, raperos, de la historia. De Estados Unidos y del mundo, en verdad, porque es un tipo que... Los conceptos que tiras, o sea, los videos, todo, todo, en profundidad. Y si se dan por discografía, si se dan por discografía, yo creo que es top algo. Ese pana es el único artista que ha sacado un disco el mismo año que Drake, y lo ha ganado como que en venta y todo, ¿me entiendes? Oye, es de los pocos raperos que ha ganado Krami. Él está borrado, en verdad, Kendrick Lamar es un salvaje. Yo oí el disco del de Tupinpa Waterfly, dicen que es de los mejores discos del... ¿Cómo se llama? De los diez años que pasaron, diez años. Desde la década, tú dices. Exacto, ese fue el mejor disco de la década, según una página. En verdad, mi favorito. Eso está detenido. Eso está detrás de los controles. Bueno, en verdad, mi favorito de él ha hecho este, Good Kid Mad City. Ese es mi disco favorito de él, de siempre. No sé con qué disco compararlo, en verdad, pero ese disco fue el que lo dio... Él tenía un disco antes, que es Section 80. Exacto. Pero ese de Good Kid Mad City fue el que lo llevó a él. El que lo llevó a él estrellado. Y después, Tupinpa Waterfly, este de Damn. El de... Untitled Master. Untitled Master. Pero ese es como las que no iban a salir, literalmente. Ese es hasta el flow, porque es Untitled, no tiene título, cabrón. Bueno, exactamente. No tiene... Las canciones todas son que si... Dice la fecha. Dice Untitled 1 y la fecha en que se grabó. Untitled 2 y la fecha en que se grabó. Que por cierto, la que más me gusta es Untitled 3. La mía... Yo no me acuerdo bien, pero yo creo que es la A7, que está larga con cojones. Pero al principio está duro. Y además de Kendrick, cual otro así de... Kendrick. Justin Timberlake, también es otro que me encantaría hacer algo con él, pero algo bien grande, bien masivo. Y es porque las vibras que él tiene esa... Es que él es un artista. Es un artista completo, exactamente. Bueno, a él le decían el príncipe del pop, por algo. O sea, y cada tema que sacaba todo... Aunque él es uno que saca discos cada tres años, cada cuatro años. Y cada vez que sale papi sale a romper la madre. Y los videos son otra cosa. Baila, canta astuas. Hace de torpana, no le falta nada. De verdad, muy talentosa. Es uno de los artistas más... Yo creo que es de los... Como que está Bruno Mars, está él. Está él, Osher. De los pop, así están ellos. Bruno Mars, él. Justin Bieber, lógicamente. Osher. Justin. Justin, yo creo... Yo puedo decir que es de los número uno del pop. Fíjate, ese está bueno. A mí Justin me gusta. No sé, es que hay mucha gente que... No, pero lo que pasa con el pana... Mira, lo que pasa con el pana, con Timberlake, es que él es la tatuas, ¿me entiendes? La tatuas, cabrón. La tatuas, cabrón. Y eso es lo que diferencia a un cantante. La de Trolls. La de Trolls. Hizo In Time, que fue con Amanda Seyfra. Que es la del tiempo. La del tiempo. La de Friends with Benefits, creo que fue también que él hizo. Está volado. Está muy duro. Es lo que separa un cantante a un artista. Exactamente. Porque es que es muy versátil. Hace de todo, hace de todo. El pana está bien volado. Estoy pensando, Jamie Foxx es otro artista que hace de todo. Hace comedia, hace películas, hace música, hace de todo. Me encanta el hombre en él. Para mí, Justin Timberlake es bueno, fíjate. O sea, no lo ha pensado, no lo ha pensado. No lo ha pensado, es que... No está en nuestra cabeza. Oye, yo les voy a decir algo. Realmente, mi inspiración en la música, mi gusto musical es súper diferente a muchos artistas ahora mismo. O sea, a mí me encanta escuchar hasta Alejandro Fernández, que si Ricky Martin, que si Ricardo Arjona, que si Timberlake, que si Black Eyed Peek, que si el otro, ¿me entiendes? Sí, tú no estás tan encerrado en acá. ¿A ti te gusta la música? Exactamente. La música como tal, todo, en verdad. Bueno, no todo, no todo, pero en verdad. Exactamente. Papi, me gusta escuchar de todo, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque eso te abre el oído, te abre la creatividad, te abre muchas cosas. Muchos ritmos en los que no se han montado los artistas hoy en día. En verdad, yo me atrevo a montarme, ¿me entiendes? Sí, a partirlo. Ahorita me enseñaste un ritmo, cabrón, que yo dije, cabrón. Un house, un house. Bellaquera. Y lo que viene por ahí, no solamente en ese, yo sí tengo que hacer un tango, si tengo que hacer una cumbia, si tengo que hacer un bolero, si tengo que hacer... Sí, porque tú tienes el oído musical abierto y así mismo cuando te toca crear, tienes... Oye, eso es lo que les toca a los artistas como tal. Lo que pasa es que los artistas se encierran. Como que... No, y que ahora yo siento que ahí está la vuelta. Exacto. En hacer tu música y tu flow y hacer, ¿entiendes? Hacer lo que te salga del bicho. Eso se le puede atribuir al mismo Bad, al mismo Balvin, que han abierto esas fuerzas. Que por cierto, papi, Bad fue el que se atrevió, de todas estas generaciones del reggaetón, se atrevió a hacer cosas súper distintas. Sí, sí, se atrevió a hacer eso. Se atrevió a decir, mira... Es muy rápido, hubo muchos materiales como que esa música ya había salido y esto y lo otro, pero es que dentro del género urbano no se haya hecho. Por eso es que, no sé, a Bad Bunny no se le puede decir como que, mira, él está ahora mismo en esta liga, no. Él está en una liga aparte. O sea, y los demás están en esta liga acá que están todos. Si nosotros vamos a comparar a Bad Bunny con alguien, tiene que ser con un Justin Timberlake o un flow de eso, ¿me entiendes? Es un flow de eso. Es la liga, es la liga, ¿entiendes? Y él va a hacer películas, va a hacer la serie Narco. Salud de Narco. Vamos a ver si... Yo creo que el chajeo, o sea, a ver si chajea y... Vamos a verlo. Y le va a hacer películas o quizás la parte, ¿me entiendes? De ese cabrón yo no creo que el chajeo, yo creo que ese cabrón es perfecto, puñeta. Muchas cosas. Pero, ¿cuál es el otro artista además de Justin Timberlake? Otro artista. Es que en verdad, si te estoy sincero, o sea, mis sueños como tal, no es con ningún reggaetonero, ¿me entiendes? Es con gente de fuera del género, ¿me entiendes? Eso es purísimo, eso es mejor porque a nosotros, viste, con... Es un bucket list que yo tengo, ¿me entiendes? Es respeto a los que... No, claro, oye, yo respeto a cada artista del género urbano, o sea, del reggaetón, todo eso. O sea, del género urbano también tú tienes que tener un montón de inspiraciones, pero que... En base a la pregunta que te hicimos... Ya lo sé. Me acabo de recordar de uno. A mí es que tienes tantos temas, yo estoy hasta perdido. Cabrón, me acabo de recordar, me acabo de recordar de, amon, hombre, amon, hombre, amon, hombre. Espérate. Voy a zumbar, voy a zumbar el último que es como tal, fuera del género y después el de género. Ok, ok, ok. El penúltimo. Tommy Torres. Tommy Torres. Tommy Torres. Él es de Rima. Él está ahí y yo siento que es el más accesible de que pronto, ¿me entiendes? De que pronto podemos escuchar a Bermier pronto. Cabrón, cabrón. Tommy Torres. Tommy Torres es... Ah, cabrón, es riqueza musical. Cabrón, es otra cosa. Mi padre, los artistas que más escuchaba... Compositor también. Él escribe a un montón de gente. Exacto. Es duro. Mi padre, los artistas que siempre me ponía, que como que me influenció hasta cierto punto, porque siempre tenía esa música en Subagua, era Tommy Torres, Pedro Capó. Pedro Capó. Le gustaba un disco de Pedro Capó, el de Águila. Ese disco fue de los primeros que lo puse a él. Y un tipo que se llama Enrique Peña. Que la canción de Treya, la canción de Treya, yo la escucho y se me parece mucho a... O sea, el flow de la canción. Tú dices el ritmo, el vibe. Exacto, el vibe de la canción es ese tipo. Y ahorita, cuando terminemos, la voy a buscar para que tú la escuches y me diga así, ¿no? Porque el tipo tiene un flow, así, ¿entiendes? Ya está, ya está. Y es cabrón, música cabrona. Tommy es... No, Tommy, Tommy. Hecho, y mi tema favorito de él nunca imaginé. Ese es un tema que... Guau. O sea, no me gusta como tal el del disco. Me gusta la versión en vivo. La que ponen en la radio. Sí, sí. Que, papi, ese tema es... Uf, desde el concepto hasta... Hasta, cabrón. La letra, todo, el tema está para llorar. La gente, cabrón. Como lo canta, como lo grita, cabrón. Porque es que es un concepto muy triste, ¿me entiendes? Pero a la misma vez te identificas bien duro. Tommy es un caballote, Tommy. A mí nada más que yo creo que me gusta de Tommy es la de arena y algo. Este... Beso y Sal. Beso y Sal, puñeta. Que paro. Esa canción empieza... Que paro. Y después como que con esto... Yo no sé, así de producción pro. Pero esa canción empieza que se escucha como lejos, ¿me entiendes? Exacto. Y el ritmo es bien extraño también. Las baterías y todo pan es bien extraño. Esa canción es fija tipo. Yo creo que es mi favorita de Tommy. Y cuál es el último artista que... Papi. Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Tú sabes que... Yo como que lo sabía. Yo sabía que a ti te gustaba mucho Wisin y Yandel. No sé si es que tú lo pones mucho en las redes y yo lo leí. Cabrón. Cabrón. Wisin y Yandel. Hasta me brillan los ojos. Cabrón. Wisin y Yandel. Cabrón. Son mi niñez. Los extraterrestres. Cabrón. Los extraterrestres. Los líderes. Papi. La gerencia. Cabrón. Esa gente. Cabrón. El otro artista nos lo dijo también. Oye. Nos dijo que Wisin y Yandel. Esa gente. Parruco es Wisin y Yandel. Cabrón. Wisin y Yandel es papi mi niñez. Mi niñez. Es que ha tenido que ir después de nada. No paga uno. Ahí es. Hay que roncar. Hay que roncar. Hay que roncar. Wisin y Yandel. ¿Cuáles son esas canciones de Wisin y Yandel? Que te dicen. Esta es la que. Mi favorita. Venga. Este. Fácil. Mi tema favorito. Me estás tentando. Ese es tu tema favorito. Mi tema favorito de ellos. Este. Wisin y Yandel. Yo te quiero. Pero la versión con Luis Fonsi. Porque es que en verdad a Luis Fonsi le dio un toque a la canción bien cabrón. Luis Fonsi esta cabrón. Luis Fonsi. Este cabrón. Yo se lo dije. Me criticó con cojones. Yo cabrón Luis Fonsi. A mi Luis Fonsi me gusta con cojones. Tapi no. Demasiado. El ultimo disco de el. En verdad. En verdad. Luis Fonsi fue uno de los que cambio la vuelta de las baladas. La volvió demasiado de pop. Muy facho. Y despues vino y hizo el reggaeton pop. Porque el con Despacito. Despacito. Bueno. El tema. Se voló bien cabrón. Y ese disco completo esta cabrón. En ese ritmo es con Justin. Con Justin. Exacto. Y ese disco tiene un montón de palos. De radio. Pero la de Calixto. Esa de Calixto. Esa de Calixto. Esa es mi favor. La de Calixto. 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 número uno desde el 1970 para acá y te van enseñando como que los números que hicieron y para el 2013 2014 el artista número uno del mundo fue Luis Fonsi, fue Luis Fonsi por el 2013 2014 que estaba despacito encendido y sacó ese disco papi, estaba ahí arriba. No, despacito fue el 2017 y el 2018 fue Hecha Mena la Culpa, exacto. Pues en esos años, me confundí de años pero... No, no, eso no es nada cabrón, esto es sin filtro cabrón. Esto es la clara cabrón. Nada más con tener despacito, que es el tema del siglo cabrón, del siglo. No bueno, es el tema de los temas, como que hasta ahora en la era digital ha sido el tema más cabrón en la historia de la era digital. De victoria, exactamente, exactamente. Y si viene otro tema que lo destrone, como quiere estar top 5, cabrón. No quiero decir que tú estás en el top 5 de los temas de esta década, está volado, despacito rompió demasiadas barreras. Bueno Bernier, ¿y de la nueva? ¿Quiénes son esos chas? Bueno, no de la nueva, sino de los no mundiales, volados todavía, que van para allá, pero que todavía no están ahí. Me estás hablando de mi generación. Puede ser de tu generación. Puede ser de tu generación antes, como tú deseas. En verdad, mira, yo les voy a ser bien sincero. Muchas semanas antes que él falleciera, yo estaba a punto de hablar con su manejo y todo eso, para hacer un tema con Yerusa. Yerusa. Me hubiese encantado hacer un tema con él. Yo siento que él iba a ser una estrella, en verdad. Sí. O sea, el movimiento que tenía, la voz, el delivery, todo lo que él hacía, en verdad, lo hacía ser una estrella, sin serlo todavía, porque obviamente no estaba todavía a nivel. Era un chamaquito, era un chamaco todavía. Era un chamaco todavía, que estaba empezando a vivir, literalmente. Y en verdad, hubiese sido un palote bien duro, en verdad. O sea, con él primero. Segundo, Debian, Debian Cardi. O sea, yo sé que cuando ustedes lo entrevistaron, él les habló y todo eso, pero en verdad, ese es uno de esos chamacitos que en verdad, yo lo puedo considerar un amigo en la música, ¿me entiendes? O sea, es un chamacito que... Sí, que fuera el negocio. Exactamente. Que se sientan, hablan, hacen música... Cabrón, vacilamos con cojones, vacilamos con cojones. Es bien pana, bien realza. Y la música que hace, la vibra, porque él también hace pistas, también. O sea... Sí, él sabe de música. Él sabe de música, y es muy duro, en verdad. Y él sabe que lo respeto con cojones, y que está demasiado volado, en verdad. Y las cosas que vienen ahora de él, muy duro. Debianza está bien duro, debianza está bien duro. A nosotros nos corre también. Vayan y vean esa entrevista también. Después que vayan. Vayan y vean esa entrevista. Cuando terminen esta, vayan y vean. Si no lo han visto, que está bien duro. Durísimo. Hoy llegó a 300. Amén, amén. Siga rompiendo, y de aquí par de años se dan 300 mil en cada uno. En cada uno. Amén, amén, papi. Eso es proponérselo, y ustedes van a ver. Y darle, darle, bro. Este... Otro... Remel, es que son chamajitos con los que... Están relacionados, están ahí en el círculo. Cabrón, Remel empezó conmigo tirándome fotos, y Remel fue el que me hizo el video de qué tal. Eso yo he escuchado mucho, que el chamaquito tira fotos. Hace videos. Cabrón, cabrón. El multitasking hace todo, cabrón. Hace todo. Hace todo, cabrón, todo. Estoy diciendo que cuando yo lo conocí a él fue porque me dijeron, mira, este... Este chamajito te va a empezar a tirar fotos, qué sé yo, y le vamos a dar la oportunidad para hacer el video de qué tal. Cabrón, y fue él... Y ahí fue que yo me enteré que él hacía música, que cantaba, producía, tenía su vuelta. Y yo dije como que, wow, o sea, cabrón, como tú puedes hacer todo esto. Y él me dijo, papi, es que yo vengo de allá de Los Ángeles. Este... Yo estoy en... O sea, yo estaba grabando videos allá, pam, pam, pam. Y ahí fue que me empecé a tirar la música. Eso, bueno. Eso después, cuando ustedes hablen con él, pues él les va a explicar. Exacto. Él les va a explicar. Podemos tenerlo pronto por ahí. Pero él la tiene. Sí, el chamajito tiene la visión completa. Todos los códigos. Y es muy humilde, cabrón. Demasiado. Es de esas personas que yo digo como que, wow, cabrón. Se te va a dar, maricón. O sea, se te va a dar porque es que, cabrón, el tipo de persona que eres, más el joseo que llevas, cabrón, muchas cosas, ¿me entiendes? Y yo siento que se le va a dar bien, cabrón, a ese chamajito, en verdad. Si no es cantando, es produciendo. Y si no es produciendo, es en video, cabrón, se le va a dar de cualquier cosa. Y una vez se le va a llevar a otra, ¿me entiendes? Exacto. Demasiado, cabrón. Si está dándole duro, se le va a dar porque de eso se trata, de buscar por dónde, ¿me entiendes? Exactamente. Es buscar por dónde, la vuelta. Y otro así, cabrón, obviamente el papel de uno de los de la casa, cabrón, Yonty, cabrón. Yonty. Es un chamajito, yo lo conocí, cabrón, para cuando él sacó Kendall, la original. Y cuando me lo presentaron, o sea, me prestaron la música de él, yo dije como que guau, o sea, como que cabrón, ese tema, cabrón. Y la cuestión es que la gente lo estaba cantando de todos lados, y todo el mundo lo subiendo de todo, y subiendo de todo. Y yo dije como que ya, oye, ¿este chamajito quién es, cabrón? Ese tema de Kendall, cuando tú sacaste el remix, para mi entender, fue de lo mal, que rompió. Cabrón. Rompió el verano. ¿Verdadito? Rompió, ese tema rompió, todo el mundo se sabe de ese tema para mí. Ese tema, en verdad, en verdad, todavía está cogiendo play, o sea, en todos lados, en Spotify, en YouTube, o sea, y es un tema que es, cabrón, algo demasiado diferente, ¿me entiendes? O sea, yo estaba el reggaetón encendido bien cabrón, pan, 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 hasta que sacamos eso, pan. Fue como un game changer. Ok. Y eso es importante. Bien tropical. Y de verdad, de verdad, ese chamaquito, la tiene bien duro. He escuchado muchos temas que van a salir de la hora, papi, y en verdad, otras cosas, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y en verdad, también le deseo muchas bendiciones, muchas cosas buenas, que en verdad, una por ahí, una por ahí. Ahí llegó el panamachado, Charonamachado Graphi, papi, nos hizo un shooting durísimo ayer. Exacto. Ya pronto van a estar las fotos por ahí. Ya mismo las van a ver, Machado Graphi. Bueno, Yonti, Yonti, yo he escuchado mucho de él. Yo vi en estos días y yo no lo sabía. Que yo antes estuve en American Idol y todo, cabrón. Y llegó a... Sí, cabrón, como a los siete años o algo así, creo que fue que él estuvo. Y el video está por ahí. Yo lo vi en estos días porque... De hecho, yo me reí con cojones. Si lo vemos en el video, yo quiero verlo. Yo lo vi, yo lo vi, yo creo que fue en Facebook o algo así, lo agregué en estos días. Y cuando entré así para ver el Facebook, como que... Yo digo, diálogo, este cabrón tú en American Idol. Que él canta, pero canta porque ya la ha pasado, me entiendes. Va a pasar un rato para darle duro. Eso es deseo, eso es deseo. Es otra cosa y en verdad, como les dije, él tiene su esquina, tiene su esquina. Y papi... Es algo que le va a gustar mucho a la gente, de verdad. Estamos locos por escucharlo, tanto de Yonti como de ti. Te quería preguntar eso. Llevamos rato esperando música de Bernier. ¿Qué falta para escuchar lo próximo de Bernier? Falta poco, está por ahí, cuál es la vuelta. No, mira, en verdad me la falta... O sea, falta súper poco, en verdad, para que salga algo. Lo que pasa es que me ha aguantado un poco porque estoy evolucionando, ¿me entiendes? Estoy en el estudio, estoy creando muchas cosas... Muchos ritmos nuevos. Muchos ritmos buenos, o sea, nuevos. Ni que bueno, nuevos. Y me estoy probando para ver qué podemos hacer, qué podemos hacer. Pero de que hay temas para soltar, hay un montón. O sea, te estoy hablando de que hay más de 150 temas. Eso iba a roncar porque yo iba a decir papi, hay más de 100 temas. Cabrón, más de 150 temas para soltar, ¿me entiendes? Lo que pasa es que de esos 150 temas hay como 90 que no se pueden soltar todavía porque son temas que en verdad yo siento que son mundiales. O sea, no se pueden soltar todavía. Sí, hay que esperar el timing, el timing de... Exacto. Aunque... La gente se está manteniendo haciendo música y le mandando fuego, fuego, fuego. Aunque última hora, papi, el tema que uno menos espera es que se pega. Ful. Entonces, uno tampoco puede esperar ese momento a decir como, Cacho, voy a aguantarlo, voy a aguantarlo, voy a aguantarlo, voy a aguantarlo. Y menos fe que quizá uno le tenga, también es el que rompe, como te estaba diciendo otra vez, que es la canción de Apolino de Tenefe. Ahora mismo yo tengo un tema que es de 2019 y ese es el tema más importante de mi carrera. Y yo siento que ese tema puede salir en el 2023, 2025 y va a romper. Así de duro. Así de duro, o sea... La música no caduca. No caduca. La música buena no caduca, lo dijo el mismo Arcángel. Oye, es lo que yo digo, los artistas dicen, ah, esta canción es vieja, que se yo, pero para nosotros es nueva, ¿entiendes? Para nosotros es fresh, para nosotros es fresh cuando tú la saques. Así la saques en siete años. La gente se da cuenta que es vieja porque ya te están escuchando en un flow. Exacto. Y cuando te escuchan en ese flow, porque en verdad en esa canción, pues el flow es más, este... Yo no tenía tan desarrollada la voz como ahora, ¿entiendes? Pero un tema que sea como sea, es tan y tan y tan comercial, que a la gente le va a gustar demasiado, aunque yo tenga el flow viejo o lo tenga como sea, ¿me entiendes? Bueno, pero en ese caso se puede hasta regrabar el tema o consideras que como quedó... No, no, no. Como quedó ahí... Como quedó así que se va, de verdad. Se va a soltar el masterizado ahí... Papi, muchas veces cuando las artistas vienen y retocan los temas y los hacen de nuevo, papi, lo que hacen es una cagajera, cabrón. O sea, no se siente el mismo feeling. El vibe, el vibe, la vibra de eso era la que tocaba. A veces la pista la arreglan diez veces y la echan para acá, cambian melodías, eso pasa mucho, pasa mucho. Mira, ahora mismo, no sé si ustedes vieron, yo subí dos previews hace como menos de un mes, subí dos previews. Uno de esos temas... Yo quiero saber los dos. No, no, pero van a salir, van a salir. De que van a salir, van a salir. Lo que pasa es que esos temas van por un proyecto mío, solo. Que va a salir dentro de... Bueno, no, no, voy a ponerle... Nacho, es que no puedo decirle, ¿verdad? No puedo decirle, no puedo decirlo. Este proyecto se va a salir con ese proyecto. Exacto. Exactamente, se supone que iba a salir con ese proyecto. Por eso es que... Papi, todos van a salir la puñeta, queríamos avanzar. Hacemos esto, lo del proyecto y diez más sin que hacerla. Oye, yo les digo a ustedes que yo soy fanático de ustedes, cabrón. Si tengo que sentarme con ustedes, papi, mil veces lo voy a hacer, ¿me entiendes? Exacto. Y... ¿Cómo te digo? Esos dos temas, uno de ellos, que es el de un segundo, que es el reggaetón, ese tema, las voces se habían perdido. Y entonces, nosotros decimos como que diablo, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Porque entonces, ese tema va para el proyecto. Cabrón, ¿qué vamos a hacer? Porque eso se tiene que mezclar y masterizar. Y yo les dije, papi, ¿sabes qué? Vamos a soltarlo así mismo. Que se joda. Han habido artistas que han soltado, por lo menos, un tema del disco, cabrón, que no está ni masterizado, ni mezclado, ni nada, ¿me entiendes? Ahora mismo, Jay Cortez lo hizo en el de Famous. ¿Con cuál? La de... La de... Ay... No me acuerdo ahora, pero él tiene un tema que... Ese es mi disco favorito, cabrón, de toda la generación que ha salido. Claro, él tiene un tema en ese disco, cabrón, que se escucha súper diferente. Es cuestión de... La mezcla se escucha, cabrón, como si fuese pirateado. ¿Cuál tú dices? ¿Cuál tú dices? Es que no me acuerdo ahora. No me acuerdo. Porque ese es mi disco favorito y yo quiero saber cuáles... Todos los temas se escuchan, cabrones. ¿Cómo se piensa? My Tower... My Tower hizo lo mismo en el final del principio. Él tiene un tema también. Yo creo que... Pero al final del principio yo pienso que es como un disco que... Como fuerza anclada. Es una recopilación de los temas, pero los volvió a mezclar y todo se ha vuelto. Cabrón, pero él tiene un tema ahí, también, que se escucha súper diferente a los temas de producción. Y si tú pones... ¿Cuál tú dices que es el tema sin masterizar? En la mía. ¿En la mía? ¿Qué? Ese es mi tema favorito de este cabrón disco. Cabrón. Se... En la mía se escucha muy bellaco, loco. Musicalmente. Deja ver, deja ver. Tiene que ser otro. Ese, ese porque se escucha muy diferente en el sentido de producción, de mezcla. Esa vibra de esa canción, yo creo que esa es la que le toca ese disco. En producción y mezcla se escucha muy diferente a los demás. Los demás se escuchan muy... Muy bellaco. Muy de calidad, cabrón, ¿me entiendes? Y en la mía se escucha volar, en calidad de eso. No, en la mía se escucha volar, en calidad de eso. No, en la mía se escucha volar, en calidad de eso. Hay que ser timer. Otra cosa, otra cosa. Pero... Y fíjate, en las que me iban a salir, yo siento que la mitad no están masterizadas. Pero las que me iban a salir, de trata de eso, como de... Por eso ni iban a salir, las faltaron así mismo mezcladas y cuidado. Yo las pongo en la bocina y yo pongo cualquier otro disco, al mismo volumen. Y... Ni lo masterizaron, ¿me entiendes? Que se lo soltaron así, pam. Porque la gente lo estaba pidiendo. Pero, si tú sabes... O sea, a lo que los quiero llevar es que... Han habido artistas que han soltado por lo menos un tema del disco, que en verdad les encantó tanto que... Que lo dejaron así. No sé si lo soltaron, ¿me entiendes? Pues eso yo voy a hacer con ese tema. Cuando salga. Si ese tema tú... La vibra que te da a ti es... ¿No quieres sacarla así? Ha hecho demasiado, cabrón. Es que... Es un tema que también papi va a coger las discotecas y las va a virar patas de arriba, cabrón. O sea, es un perreo demasiado estúpido. De verdad. Lo cabrón... Lo cabrón es que... Ya tú sabes cuáles son esos temas tuyos que tú dices... Este es el mascarazo. En verdad me la viste. No lo digo por nada. ¿Ronca? No, no, no. No voy a roncar, no voy a roncar. Pero lo que yo quiero decir es que... Tienes que roncar. Eso es lo duro. Este es muy duro. No, yo no quiero roncar. Lo que yo quiero decir es que, cabrón. Que apriete. Yo siento que yo tengo ese oído musical para lo que es palo y lo que no es palo. ¿Me entiendes? Exacto, exacto. Tú y yo ya al estudio y a veces... Esto se lo pregunto. Como que hay veces que tú grabas algo y sientes que no va bien. Muchas veces. Ayer yo grabé un reggaetón, cabrón. Y yo sabía, cabrón, que no era tan bueno, cabrón. Cuando yo escuché el coro que lo grabé completo, yo dije... No, en verdad. Y yo estaba a punto de hacer el segundo chanteo. Cuando yo estoy bien puesto para un tema, cabrón. Yo hago papi, cabrón. Si tengo que terminar el chanteo, tengo que hacer otro intro, otra cosa, cabrón. Se lo hago a mí mismo en el momento porque está muy duro, ¿me entiendes? Pero esa en la vibra te decía que ese no era el tema. Sí, no, no era el tema, ¿me entiendes? Y me ha pasado muchas veces en el estudio, cabrón. De esos temas, de esos 150 temas, cabrón. Hay un montón que, cabrón, yo digo como que... En verdad, no me gusta un cabrón. 90 son mundiales, dijo, así que... Para que sepan... Hay un montón, hay un montón. Y en verdad, tabi, las musas infinitas, en verdad. El que me gustó fue el que yo te envié por el de los stories. Que él lo puso en el stories. El que es como Diva Virtual para esos tiempos. Diva Virtual. Esa fue el que te enseñó ahorita. El de ahora, sí. El de ahora, sí. El de ahora, sí. El de la house, que es flow, discoteca. Te lo voy a enseñar ahorita. Yo he visto. Yo he visto. Papi, no, no. Ya, yo quiero que se acabe el triste. Vamos a seguir hablando. Por cierto. Me voy a tumbar a la hora. Vamos, hombre. Mira, por cierto. Ese tema yo lo terminé de grabar ayer. Completo, completo. Soque, papi. Vas a escuchar en verdad una bomba. Se escucha de allá. Lo vas a escuchar en mi carro. En mi carro se escucha hijo de puta. Yo venía para acá y... La escuchamos donde sea, papi. En verdad, se escucha muy duro. Mira, y a mí la que me gusta de los previews es la rancherita. La que... Bueno, yo la escuché yo creo que en uno de Doni. Eso lo subí a Doni mismo. El corrido tumbado. El corrido tumbado. Papi, también. La terminé. Bueno, no, no. Esa, cuando yo la grabé, la grabé completa. Oye, pero si me necesito los partites. O sea... Gracias, gracias, gracias. Y esos son los flow nuevos. ¿Esos flow nuevos te gustan? El drill. ¿Lo has intentado o no? No lo he intentado, pero... No descarto hacer uno, ¿me entiendes? Lo puedo hacer. El drill es bien calle. Y por ahora no hemos visto ese lado de ti. Y a ti te gustaría... Tú tienes maleanteo así como que guarda hueque no es lo tuyo. Yo tengo como dos temas que son calle como tal. Pero hay uno de ellos que en verdad no es maleanteo como tal. Es una historia de un títere que lo están buscando para matarlo. Y él llama al esposo y le dice. Mira, o sea, tú sabes lo que estoy pasando ahora mismo, que se yo. Dile al nene que no me espere que vaya a llegar tarde y todo eso. Pero en verdad es que lo van a matar, ¿me entiendes? Ya está a punto de matarlo. Y es un tema que en verdad es bien profundo, ¿me entiendes? Que si yo saco eso, yo sé que la calle se va a identificar bien duro, ¿me entiendes? Muchas personas se identifican con ese tema. Ya lo veniendo, me tienen cojones. Que por cierto, por cierto, mira. Tienes que sacarlo. Es que crece que todos los temas. No se puede. Por cierto, ese tema lo produjo Arkejo. Arkejo también. Y Arkejo. Y le va a hacer la pista. Lo que pasa es que la pista es de YouTube, pero se la va a hacer Arkejo. Y yo sé que la va a romper porque es un trap. Y papi, Arkejo en los trap está... Asurdo. Luguel. Él la bregó un montón con Luguel. Y con el Mayri bregaba, cabrón. Con Mayri y con Anuel. Cuando Anuel empezó. Cuando Anuel empezó. Con Brian Mayer, él casi todos los primeros temas de Mayer lo hizo a él. Arkejo es un productor sólido. Arkejo es un productor sólido. Arkejo es un productor sólido. En la escena del trap empezando. Papi, papi. Él tiene que estar ahí. Ustedes están hablando en el medio de su carrera, papi. Arkejo lleva desde los tiempos de... Cabrón. Looney Toon. Tiny, cabrón. Esta de ese tiempo, cabrón. Espera. Looney Toon firmó. Él se fue para allá con... Con Looney. No fue que él se fue para allá afuera. Checate esto. Looney firmó a dos productores. A Tiny y Arkejo. Pero Tiny fue el que se voló, ¿me entiendes? Y el que yo... Si oí como quiera. Porque el que yo le produjo temas a Little Bambino. A Wisin Yandel para el tiempo de los extraterrestres y todo eso, ¿me entiendes? Que él lleva... Él llevando bandazos desde esos años, cabrón. O sea... Y como quiera, hoy en día, papi. Está bien en los códigos, ¿me entiendes? No obligamos. Nosotros estamos escuchando la de Luer con este, con... 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 Con Chanel. Y la pista la hizo él. Bueno, grabó las voces de Albuer. Le dieron la cauta en el tema, ¿me entiendes? Exacto. Él algo tuvo que haber hecho. La pista obligada. Y esa canción está bien volada, bien durísima. Oye, y así otros productores con los que hayas trabajado ya? Pues mira, otro productor así que he trabajado, Gaby Metallico. Que él fue el que hizo Valenciaga, Osuna con L.A. Este... Él es el que está... Produjo prácticamente el disco completo de Trapstar, que es el de Osuna que viene ahora. También lo hizo él. Trapstar, ese nombre nosotros no lo sabíamos y no lo sabe nadie. Esto es una primicia. Bueno... Pues... R6. No, no, pero... El... No es nada malo decirlo. No, no, no es nada malo decirlo porque él lo puso en la... En la página de él, ¿me entiendes? Que eso viene, ¿me entiendes? Y puso hasta el arte y todo. Que eso no es nada... De Trapstar, de Trapstar. Sí, sí, que no es nada malo, ¿me entiendes decirlo? Este... Otro con otro que he trabajado así, con Jansi Full Harmony. Jansi Full Harmony. ¿Jansi Full Harmony? Ese fue uno de los productores que en verdad estaba en mi bucket list para trabajar. Y los dos temas que hice con él... ¡Palo! O sea, fue que ellos me enviaron las pistas y eso para que yo montara. Pero... Pero, o sea, como sea, cabrón. O sea, tengo una pista de Jansi, ¿me entiendes? De Full Harmony. Que dice Full Harmony. ¿Te interesa? Ahí depende de un poquito. Me interesa, me interesa hacerlo, pero... Pero por ahora... Claro, no me sé ni grabar todavía. Pero... Pero... Estoy aprendiendo a eso. Ya estoy empezando a comprar las cosas y todo eso. A empezar a... A grabarme yo mismo, exactamente. Que Gordi me coja... Pam, pam, mira. Este... Todo así, así. Los comandos, pam, 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 para meterle. Pero... No descarto producir, ¿sabes? Algo que también quiero hacer. Porque ya... Estar en tus planes futuros como... Porque yo siento... Yo siento que también tengo... Tengo ese oído para... Para hacer pistas súper... Súper fuera de... Sí, para hacer buena música. Para hacer buena música como tal, exactamente. Así sea de producir, de decir... Piensas de venderle temas a artistas... O que algunos de esos temas los tienes ahí como que... Mira, este tema... Si tal persona lo acepta, se lo doy. Porque yo no lo voy a usar. Es que es verdad, ahora mismo... Yo me quiero... No quiero darse tanta información. Porque es que la verdad es que... Yo quiero mantenerme como un combustible fantasma, ¿me entiendes? Vamos a suponer que salga un tema. Simplemente van a ver mi nombre en Gini o algo. Exacto. Lo tienes que buscar. Exactamente. Yo nunca voy a decir nada, pero en verdad... Hay varios temas que ya están comprometidos para varias personas... Para varios artistas y eso. Y en verdad son temas duros, duros, duros. Eso se ha vuelto... Se ha vuelto moda. Oye, el mismo Deviance que estábamos hablando ahorita... El pana es como quien dice un ghostwriter. Porque él tiene su crédito, si lo busca es bien. Pero si no lo busca, para entender de la gente... El tema es de Raui, de Cali Calloway... Sí, el de Mood. Exacto. El de Mood. Exacto. Yo me acuerdo cuando él grabó la referencia, pero con la voz de él. Que eso fue para cuando yo grabé el video del que es con Quintana. Ok. Inclusiva. Para ese día fue que yo escuché esa referencia. Y ahí fue que me dijeron, mira cabrón, ese tema es para Raui. Y a Raui lo cogió, que sí que sí, a lo que es duro, en verdad. Y para final... Y yo le digo, ese tema de Quintana Jalí bajé de tiempo. Cabrón. Empezando pandemia. Empezando pandemia, pues eso. Sí. Entonces ese tema de Mood llevaba tiempo cocinándose y... No, y se ve, porque el disco... Felicíaco está duro. Está bien trabajado, es un disco bien trabajado. Bien trabajado, de verdad que sí. Manos, ¿tienes alguna idea así ya de... Discos como que... Ya tú tienes... Conceptos. Exacto, conceptos de discos. Pues mira, mira. Yo tengo un proyecto. Un proyecto que es que el concepto es colectivo. O sea, es con todos los artistas de la nueva. Ok. De mi generación. Pero es un disco que todavía se está terminando de cocinar. O sea, porque es que son muchos artistas. Obviamente son muchos videos, son muchas cosas que hay que hacer. Muchos papeleos. Con la vuelta completa. Exactamente, con la vuelta completa. Ese es uno de esos proyectos. Y otro proyecto es mi álbum. Que poco a poco también lo estoy cocinando. Lo quiero hacer por lo menos de 15 canciones, 16 canciones. Todas en flow diferentes. Este... También quiero hacer uno... Estos códigos no te los vas a copiar. No tienen... Estos códigos para copiarlo. Nada. No sé, cabrón. Puede... Pueden haber... Pueden haber varios que pueden hacerlo, pero... Que quede bien en otra cosa. Que quede bien en otra cosa. O sea, ahora mismo... Yo no tengo miedo a montarme en ningún ritmo, cabrón. O sea, ahora mismo... No puedo decirlo. ¡Dilo, cabrón! ¡Dilo, cabrón! ¡Dilo, cabrón! Está bien. Que se joda, que se joda. Cabrón, ya he hecho salsa. Bachata. Este... House. Este... Corrido tumbado. Rock. Cabrón, yo he hecho muchas cosas. Ya lo rock. Tú vas a hacer música. Tú vas a hacer música, lo que sea, cabrón. Y si después no te gusta, pues que se joda. Pero obviamente que siempre me encajonen en lo urbano, en el reggaetón, ¿me entiendes? Siempre quiero que me encajonen ahí, porque esa es mi esencia. Sí, sí. Eso es la sangre, ¿me entiendes? Yo creo, yo creo que ya... Que después no me vengan ahí y me vean como un popero, cabrón, o algo así, ¿me entiendes? Que no venga el chombo a criticar que vamos para allí y lo prendemos. No, no, papi. La esencia del reggaetón y... Sin miedo alguno. Carta está bien, coj***o. Cabrón, no, papi. Y el que le tiró también. Cabrón, y para que sepan, papi, para que vean que es la esencia. ¿Cómo, cabrón? No, tampoco así es. Es un tipo que sabe. Un tipo que sabe. Bueno, el tipo... A nosotros no maman el bicho, Bernier, no. No, no, es un tipo que sabe, en verdad. Y, papi, yo veo los foscas de la cara también. En verdad, mucha educación, mucha educación. Entiendo, entiendo. Pero, en verdad... Ah, Bernier es popero. No, papi. Búscate los primeros temas. Sin manipuleo, qué tal. Todos esos reggaetón, cabrón. Lo buscas allá para que tú veas que, en verdad, yo empecé en reggaetón. Y voy a seguir así hasta cabrón, hasta morirme, en verdad, porque eso es lo mío. Pero... Pero no voy a descartar y no me voy a cohibir. Hacer muchos conceptos. Hacer muchos conceptos, muchos ritmos diferentes. Y como quieras, yo siento que ya tú lo has demostrado a la gente que el reggaetón es lo tuyo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque tú vas a sacar un par de reggaetón, un par de reggaetón duros, que han dado duros. ¿Me entiendes? Y a la que siga rompiendo, la gente va a virar a escuchar la música. Exacto, ¿no? Y que eso está cabrón. Porque pasan los años, sigue sacando cosas nuevas, cosas nuevas, y de repente suelta un disco completo de reggaetón. Le va a dar a la gente por donde empezaste y por donde le duele. Eso es lo que está pasando con Yankee, que la gente está esperando un disco como Barrio Fino. ¿Me entiendes? Y como él está en otra vuelta, pues... Exacto. Y entonces él vino y dijo lo de que reggaetón no ha muerto. Que la gente esperaba yo lo que me haría la parte 2. Pero sacó, o no, no por siempre la parte 2. No, no, por siempre 2, sacó un alternativo. Es para tirarle un poquito la mala carta, porque carta amo. No, pero él dijo que papi, si ustedes quieren escuchar el Bad Bunny de 2017, vayan a escuchar los temas de 2017. Exacto. Eso se quedó allá. Es cuestión de evolución, pero tampoco, coño, tampoco. Si tú sabes que todavía se pueden hacer ese tipo de ritmos de papi, como zafajera, meten esos ritmos así. Coño, papi suerte un tema así, ¿me entiendes? Eso es un reggaetón. Eso es un reggaetón. Exacto. Si tienes queja de que no hay reggaetón, eso es un reggaetón. Escúchenlo. Eso es lo que yo digo del Chombo y lo mismo lo dije en la entrevista de más temprano. Reggaetón no es que ha muerto, es que los artistas están en la vuelta. Evolucionado, evolucionado. Pero aún así. Antes el reggaetón se rapeaba casi, ahora se canta. Pero aún así, sea como sea papi, hay reggaetón mariantoso, hay reggaetón de floreo, hay reggaetón de romántico, hay reggaetón de comercial, hay reggaetón de todo, cabrón. Hay reggaetón de la mala, que es el perreo, se me olvidó. Que vos. ¿Me entiendes? Que vos no tenés esa cuarentena en el principio con esas mujeres. Oye, los perreitos que yo estaba escuchando, pueden decir, yo estaba escuchando mucho de los perreitos argentinos, el Zahel, no sé si lo has escuchado, Zahel, él es de Skyrom. Él está firmado con Sky. El Zahel ese está bien duro. Está bien duro, está bien duro. No, no lo he escuchado ahora. No me digan los códigos para descubrir el talento. Papi, Zahel está bien volado. Hay otro que he escuchado estos días que es Trueno, que es el que rapeaba, él era el rapero de las batallas de gallo. Y eso es un perreo, papi. Pero un perreo. Que yo lo escuché y yo dije, ¿qué? Y es porque son perreos como finos, ¿me entiendes? Como que es un perreito fino, pero ellos están montándose bien duro, ¿me entiendes? Están trayendo otro flow. Pueden decir que no es reggaetón, pero es un reggaetón, ¿me entiendes? El flow es para perrear, para vacilar. El ritmo. Exacto, eso es reggaetón. Es reggaetón. Igual que el trap, el trap tú puedes fusionarlo con rock, pero al final termina el trap, ¿me entiendes? Como fue la de... Cabrón, en verdad, yo pienso que el único ritmo, cabrón, que tú lo puedes fusionar con... Cabrón, tú lo puedes mezclar con cualquier otro ritmo, cabrón, y queda bien, cabrón, el reggaetón. Cabrón, con cualquier ritmo. Lo he mezclado con salsa, lo he mezclado con bachata, lo he mezclado con este, con otro, con otro, cabrón. Y todo ha quedado bien. Por eso es que, hoy en día, la evolución del reggaetón ha sido otra cosa, cabrón. Que cualquier artista se puede montar en un reggaetón y se va a escuchar lindo, cabrón. Es el género. Es el género, exacto. Es el género, exacto. Y el artista más grande en el mundo ahora mismo, del reggaetón, lo que escuchaba era reggaetón en la casa. Oye, y que si no fuese... Y no es que, no vamos a denominar reggaetón pop, no. Es que el reggaetón es el pop hoy en día, cabrón, ¿me entiendes? Exacto. Mira, yo estoy pensando en una canción de J. Cole, que es rapero, no reggaetón, rapero. Y él dice en una canción como que... No me acuerdo cuál es la barra de antes, pero el Portsline es como que para los tiempos que podías hacer un palo, un álbum platino sin melodía, ¿me entiendes? Antes tú podías hacer eso, tú podías hacer un álbum de rap, rapeando nada más, e irte a hacer dinero por ahí para abajo, viajar el mundo para ver. Pero ahora, como está la vuelta, tienes que hacer melodías, tienes que hacer coritos, ¿me entiendes? Y los raperos pueden decir que el rap murió, el reggaetón murió en nuestro caso, muchas cosas diferentes. No, 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 evoluciona. Es la evolución que se ha hecho. El ser humano y el mundo siempre va evolucionando, porque no nos vamos a quedar con los mismos carros que se hacían en los ochenta. Exacto. Y se han sabido adaptar a lo que hay, y gracias a esas adaptaciones tenemos a fucking Bernier, que Bernier hace reggaeton, pero con melodías cabronas, ¿me entiendes? Eso es lo que gusta, eso es lo que gusta. Vamos a hacer el juego, porque estamos hablando de género, y el juego hoy lo cambiamos para eso. Carta fuerte de la idea, rompió. ¡Uff! ¡Ah! Pero mira, se ve el cabrón como quiera, pédeme, chequeate ahí y dime por favor si se ve bellaco. Si todavía se ven. Se ve bellaco. Si nos vemos nosotros. Todo el barrio cabrón. Es verdad. Ya lo siga. Yo pensé que fue la cancha nada más. Que cabrón, pero eso es para que vean que esto es aquí papi, lo ojido. Caballo, lo que pasa es que la clara... Vamos a hacer el corriente. Tienes que venir a este mundo a entrar para acá. Eso es para que tú veas que esta entrevista era el cabrón, fue el verdadero bajón de luz para todo el mundo. ¡Obligado! Esa es la corriente. La corriente. No, no, no. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Nos ha obligado, lo que pasa es que me entiendes, vieron, aquí están haciendo una entrevista. Y la salga en a ver. El que está viendo la televisión nos va a escuchar a la hora, va a salir, nos va a ver y vamos a tener un público, hijo de puta. Exacto. Así que vamos para el juego. Amen, amen. El juego, hoy lo cambiamos. Te vamos a hacer nombre de artista, y te vamos a decir en qué género tú te montarías con él. O sea, si tú hicieras una canción, vamos con el primer artista. Bad Bunny, ¿en qué género a ti te gustaría hacer una canción con él? ¿Con Bad Bunny? ¿Con Bad Bunny? Sí, sí. Papi, un funk de estos de los 80, flow, Otra Noche en Miami, algo así me gustaría hacer con él. Esos flow, yo creo que... Sorry, papi, ¿se puede encajar en ese flow? Sí, sí, es lo mismo, sí, sí. Ese flowcito así, yo creo que es mi flow, es mi favorito. Es que no me acuerdo como decían eso ahora, es un synth, un synth desde los 80, pop, funk, algo así, una vuelta así. Pero sí, me gustaría hacer eso con él. Sí, Bad Bunny, lo cabrón de Bad Bunny, yo creo que la mayoría de artistas que van a decir es que son Versace, se han dado a ver en la mayoría de los géneros y uno sabe dónde es que rompen. Y Bad Bunny en ese flow de pista se vuelan. Mi canción favorita del último tour es Sorry, papi, porque ese es el flow que me gusta. La mía es verdad, la más que me gusta escuchar y todo eso es antes que se acabe. Ah, ¿por qué? Yo te la dije, está bien, cabrón. Cabrón, ese tema es el vibe, cabrón, es el vibe de ese trap, cabrón, todo. El vibe de esa canción está hijo de puta porque yo tengo un pana que me ha dicho que esa canción le gusta aquí para chingar y yo como que no la encuentro más. No, 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 yo la encuentro para eso. Yo la encuentro para ponerme los audífonos solo en casa tomando café por la mañana. Yo la encuentro para andar por la playa, papi, chileando, ¿me entiendes? Exacto, la playa, esa vuelta, esa vuelta. Pero si el pana mío lo considera que es para echarle un polvito, eso es lo cabrón de la música, ¿me entiendes? Otro artista. Pues esto ha hecho Mora, porque es el mío. Mora, papi, con Mora me gustaría hacerle este, wow, ha hecho un dancehall de estos, papi, con melodías. Es bien volar. Bien volar, bien otro nivel como Flor Volando. Volando, ha hecho volando. ¿Esa es la mejorita de ese disco? Esa es la mía. La mía es primer día, pero luego voy volando. La escucho, es verdad, la escucho casi todos los días. Yo creo que Volando es mi top, o la de, tengo bien pegada a desaparecer. Papi, desaparecer, se me ha pegado. Esa es la que está bien dura. Y la de ti como así, pejorreando. Tampoco, tampoco me, 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 me. Eso es un vaso. Te mató. No, 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 pero en verdad, Volando, tuyo, 512, es un tema tuyo. Tuyo está bien, cabrón. A tuyo no le baja. A tuyo a mí no me gusta. Es que, es que, es que es Viver. Es que es Viver. Es que es Viver, cabrón. Esa es por eso que a mí no me gusta. No es mi flow, no es mi flow de. Baby. Yo no la canto emocionado, me entiendes. No es mi flow, pero la respeto. Pero Volando, Volando, Volando es. Volando es el tema. También ese es el tema de ese disco. El Adio Carrión Bossing. El Adio Carrión, papi. Cabrón, trap. Más nada. El es el que la está llevando en el trap ahora mismo. Trap, trap banger. Porque el trap banger es que le está matando bien duro. Porque antes hacía el trap este que era el de Anuel, el de Brian Mike. Sí, el de Wachichal. Que era un trap esto que no, 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 no. Que se yo, verdad. Ahora es el trap banger que es rápido, pam, pam, pam. Yo haría algo así. En alto, exactamente. Yo haría un trap así con él. Ya escuchaste la canción de Drake Sacón, tres canciones. El disco ese de Scary Hours. Sí, lo escuchaste. No lo he escuchado todavía. Pues la primera canción, la primera, yo siento que tiene cosas del Adio. Cabrón. O sea, no que el Drake haya escuchado el Adio. No, el Drake está escuchando el Adio, se los está mamando. Dicho por Alonso. Tiene cosas que tal vez fue el Adio mismo que le cogió algo a Drake viejo, no sé. Pero yo la escuché y yo, coño, ese flow me parece al Adio. Me gustó, me gustó el flow ahí. Que el Adio se está convirtiendo en el Drake acá. Uy, chapaya. Que vayan el flow, no musicalmente, hablando. Porque el trap que está haciendo, o sea, el él que está llevando el trap ahí. Va a poner Drake, pero sí. No, va a poner Drake en rango. En verdad, nosotros nos vamos a ir a otro nivel, como que no hay ni que compararlos con esos cabrón. Yo en verdad, al Adio yo lo veo como que en su vuelta propia, en verdad. Yo no le encajono a él como que comparándolo con otro artista, de verdad. Sí, sí. Él está muy único, está muy único ahora mismo. Zumba Cartán. Zumba Cartán. Zumba Cartán. Zumba Cartán. Un reggaeton oscuro. Reggaetoncito flow. Reggaeton oscuro, papi. Algo flow, este... Ay, no sé a mí nada. Un 512. Algo flow no me conoce. Algo así, ¿me entiendes? Un reggaeton oscuro. En verdad, Jayco es mi favorito ahora mismo. El reggaeton, ese flow de la misma de Fiel, la de Por Maldía, que son la de No La Mires, con Ozuna. Imaginaste. Imaginaste, ese es el hit, yo creo. Cabrón, este es... Jayco es mi favorito, en verdad. Apaga las luces. Apagamos las luces. Esa es la... Yo estoy... Diablo. Para la mejor de Famous, yo estoy entre esa... En la mía. En la mía, o tocarte. Yo quiero hacerte cosas... Ese disco está muy bellaco, maldito sea. Está bien duro. Bueno. Bueno, Don Omar. Uff. Uff. Pero es que ahí, papi, estamos hablando de versatilidad. De la máquina. Con Don Omar, con Don Omar. Ya, che. Con Don Omar. Es difícil, en verdad. Claro, con Don Omar, yo haría tres temas. ¿Cuáles? Haría un disco. Papi, un reg... Escucha, escucha. Che, quédate. Un reggaeton bachateau. En verdad, él los coge y los partía en la madre. Haría... Un electro dance, estos como... Chica virtual. Mi tío Abispo. Exacto, que él sacó el disco ese. Ese disco completo. I Don't. I Don't. Ese disco está bien caro. Papi, y un perreo, flow, flow. Ustedes escuchan la de... Par desafío. Cuando escuche el dedo, vamos a romper el frío. Pues algo así. Esos viejos. Este monco. Pero es palo, palo, palo. Ay, pero ahí. Está... Don Omar está bien volado, en verdad. Siempre se zafa. Y... Yo lo critico con cartas, lo jodo. Pero es para joder la carta, nada más. No es que en verdad le tengas... Es como para... A mantenerla ahí, porque yo soy de DIY. Yo soy de DIY. ¿Me entiendes? Yo prefería DIY cuando escuchaba ese flow. Es que en verdad, papi, si hablamos de consistencia, DIY. Si hablamos de talento, Don Omar. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por fin hay que... Con otro que jodo a este es con Tego. A mí me gustaba Tego. No, pero Tego está duro. Tego te la doy. Papi, Tego fue... Tego fue... Él llegó y fue el game changer. Exacto. En cuestión de flow, imagen, todo, cabrón. Está hecho... Otra cosa. Otra cosa. El delivery está hecho. Tego llegó a otros niveles también. Es papá, en verdad. Tego se voló. Es de los papás. Es de los papás del género. Tumba Carta. Eh... Tego. Tego. Cabrón, papi. Un... Mucho dijiste Don Omar. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Un sandungueo. Un sandungueo. Para las discos ahí. Sí. Yo no lo voy a... Ay. Si no venga... Tranquilo que están en este y ya. No venga a tirarte ahí un rifle ruso. Un rifle ruso con Manuel. Mira, mira lo que vamos a hacer. Vamos a... Dar un tenky aquí. Para servirnos un rifle. Y vamos a seguir con el jueguito. Claro que sí. Claro que sí. Vamos para encima a servirnos los palos. Venimos ahora, cabrillo. Dímelo, dímelo, dímelo. Volvimos. Volvimos. Cogemos un break casi un momento para servirnos un palito. Ya tú sabes porque estábamos medio secos. Estábamos medio secos pero... Volvimos. Yo me la acabé bien rápido. Cogemos un pee break. Todo el mundo... Yo supe a la gana y estamos aquí. Claro que sí. Vamos a seguir con el jueguito. Un artista más. ¿Me tocaba a mí o le tocaba a ti? Vamos a sumar uno cada uno. Sí. Para dejarla. Se acabó. ¿En qué género montaría a el GOAT, el rey de todos los tempos, Daddy Yankee? Daddy Yankee. Uff. También es otro cabrón que ha hecho de todo. Ha hecho mambo, merengue, se ha montado en salsa. Ha hecho muchas cosas. Pero en verdad yo haría con él un reggaeton de la mata. Uno de los viejos. De los viejos. Flowlaticasos. Son las dos. ¿Me entiendes? Un perreo así bien estúpido. Un perreo que la gente diga que igual volvió. Exactamente. Que la gente diga que igual volvió. Que la gente diga que igual volvió. Que ahí diga, papi, en verdad, en verdad, esto es un reggaeton de la mata. Volvió el reggaeton, cabrón. Así. ¿Me entiendes? Yo haría un reggaeton. Ah. Un reggaeton así o un reggaeton producido por Musicologu Jiménez. Musicologu Jiménez, papi. No desaparecieron, pero tuvieron un tiempo ahí sabático. Papi, los palos más mundiales de Yankee. Esos machos. Esos machos. Mike Bray. Musicologu Jiménez, ojalá. Ellos han estado relevantes últimamente. Han estado volviendo a meterse en la escena poquito a poco. Hicieron su versión del último tour. Del último tour y quedó cabrón. Cabrón, cabrón. Ah, por cierto. En el 120 ellos metieron un verso de Yankee que nunca había salido. Es verdad. Yo creo que yo vi eso por tu Facebook. Como que tú fuiste el que lo compartió en Facebook o algo así. Y yo fui y lo escuché. Y como que me corrió. Me corrió el flow que le metieron. Que le pusieron un perreo y todo. Pero perreo que se escuche así. Perreo. Perreo. Perreo bien estúpido. 2008, 2009, por ahí. 2008, exacto. Para allá. Yo marco la leyenda, Arcángel. Arcángel. La maravilla. A ti te caigo. Con Arca... Con Arca yo haría algo como... Ya, che. Difícil. Flow para que la pasen bien. Me prefieren a mí. Sal bajo. Algo así o... Que se vaya bien mundial. O Flow aparentemente, cabrón. Algo así. Algo así. Algo así. No te quieren conmí. Eso es un palo. Bueno, pues... ¿Puedo decirte uno o más? Zumba. Coscu. Esa es de las inspiraciones. Papi, con Coscu. En verdad. Que el rapee, cabrón. Yo me... Tú te encargás de lo demás. Algo Flow Wario. Algo así, cabrón. Y que el rapee, cabrón. Y yo me quedo acá, papi. Cantando. Cantando. Cantando tu flow. Y que el rapee, cabrón, papi. Que se monte para allá arriba. Está bien. ¿Quieres sumar uno o más, Carta? No me sale nada. Yo creo que... ¿Tú dices en Yandel? El diablo, tú sí que estás bien duro. Estoy hack. Me acordé de las inspiraciones del fuego. A él también. O sea, con ellos. Tres temas, cabrón. Tiene que ser... Algo. Un electro dance. Por ley. Ellos fueron los que elevaron eso. Ellos fueron los que... Por ley, cabrón. Un tema. Un tema. Un tema. Un tema. De un tema. En ese flow. Un reggaeton flow es la disco Bailoteo. Eso tiene que pasar. Sí, es un reggaeton de la mata. De la mata, de la mata mata. Y... Guau, algo este... Como para el mundo. Este. Pan Pan. Algo como Pan Pan. Algo así. Sí, perreitos. Ustedes son básicamente perreo, pero diferentes flows de perreo. Diferentes flows de perreo. Bueno. Sígannos en todas las plataformas La Clara D Show Alonso Carlos G Carta APR Berniel Berniel Oye Berniel Music Instagram En Facebook Berniel Tuviera el Berniel Music En verdad por todos lados Berniel Me pueden buscar a sí mismo Y oye les quería decir Que en verdad Gracias por la oportunidad De hacer la entrevista Yo sé que se quedaron Muchas cosas por hacer Y la pasamos súper cabrón En verdad Mi trago está Hasta de bartender Estoy bien hackeado Claro que sí No sé que soy por la Clara D Show Puñeta Le agradezco mucho Por la oportunidad Soy fanático de ustedes Como les dije al principio Y de verdad papi Les auguro Y les deseo muchas bendiciones a ustedes Y de verdad gracias Gracias a ti bro Eso va papi Berniel Denos 3, 4 añitos Que Berniel va a estar Otro nivel Y la Clara D Show también Amén Amén Todo el mundo aquí Machado Graphics Gracias Machado Graphics Gracias papi Ahora ahí hicimos las fotos Pm Geeks El verdadero blogger Que papi Y el productor general Ya te dije La Clara Oye Ya te dije Voy a cachar algo allá El panado para allá Oye La gracia que me estoy enganchando Es porque Esa machista Oye Duro Y el próximo Porque vamos a hacer otro Con Berniel Berniel es de la casa Allá Vamos a hacer otro Y va a hacer ahí En el storage Eso está escrito Ya Ya está Ya firmamos el contrato Así que Síganos Like Subscribe Vayan y escuchen Los temas de Berniel Están durísimos Sin manipuleo Que tal Nos llame A mí me gusta mucho La de nos llame Esa es la mejor que me gusta Pero también Si te gusta Pues Víjate Está bueno Exacto Zumba Gracias por todo Síganos Like Subscribe Los queremos Llévatelo